Damas, caballeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Aprecio mucho. Ya dentro de poquito vamos a llegar a los cien mil downloads, cien mil escuchas. Un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan en diferentes países y ciudades del mundo. Hoy es un día muy especial, como cada vez que tengo el honor de que me acepten invitaciones, gente prestigiada y muy peculiar, particularmente el de hoy. Bueno, yo soy fan de él, ahorita voy a hablar un poquito. Aclaro que es un día lluvioso, ojalá se alcance a escuchar la lluvia, ojalá se alcancen a escuchar los truenos y esto le da un setting muy especial. Está conmigo el dos veces doctor Jesús Lex. Bienvenido, Jesús. Hola, buen día a todos. Que la estén pasando excelentemente. Muchas gracias. Les cuento, Jesús Lex, yo lo conocí hace 30 años. Vamos a hablar, él es médico por la Universidad de Nuevo León y también, o sea, es doctor en medicina y también es doctor en medicina holística del Centro Internacional en Salud Holística. Vamos a hablar de muchos temas variados, diferentes, desde su práctica médica muy original. Ahorita van a ver por qué es original. Es un enfoque multidimensional. Vamos a hablar de yoga, que él tiene siendo yoga más de 50 años. Fue un pionero de la yoga aquí en la ciudad y se podría decir que en el país. Ahorita está muy de moda la yoga, está muy de moda ser vegano, vegetariano. Tú empezaste hace 50, 60 años. Interesante. Vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar de sexo. Una técnica que se llama carecha, que tiene una antigüedad milenaria en la India. Y de algunos otros métodos le vamos a dar una peinada ahí y de cómo ve la sociedad y algunas recomendaciones de vida y vitalidad. Jesús Lex tiene 82 años. No se le noten. Está súper fit, súper delgado. Yo a los 50 años que te conocí, tú teniendo 50, yo he tenido como 28 por ahí. Dije yo quiero estar como él a los 50, 55. Te digo con mucho deseo de que ojalá pueda estar como tú a los 82 años. Pues casi lo logras, Horacio. Casi lo logro. Ahí vamos a ver. Vamos a ver, pero realmente es un hombre que ahorita para los que nos ven en YouTube vamos a va a ser una pequeña demo de su flexibilidad, de su fuerza, de su vitalidad. Aprecio también que nos hayan seguido pues tanto que somos el número 3 en marketing en México, el podcast número 3. Somos en negocios y cultura como el 50. Yo creo que la gente que clasifica y da estos ratings debe tener dificultad para ubicar este podcast bajo qué línea o bajo qué categoría cae, porque aquí nos gusta hablar de todo. Nos gusta aprender de todo y ojalá que lo que vamos a hablar hoy alguna cosita les pesque. Quiero leer un poquito de Jesús, aparte de que es doctor, cirujano, médico, cirujano y partero de la Universidad de Nuevo León, también doctor en medicina holística, es autor de dos libros de cocina y salud, uno de salud en general y el otro sobre el trigo. Ha sido instructor de yoga por décadas de gimnasio psicofísica. También escribió un libro que se llama Darana Solar, Meditación, Luz en el Corazón y aparte instructor de acupuntura china y japonesa. Aquí le pusiste Ryodo Raku. Así es, acupuntura japonesa. Perfecto, reflexólogo, pues básicamente pies y los puntos de acupuntera, 60 años de práctica, es chef. Yo he comido sus platillos, aparte saben, deliciosos. Es instructor del sistema de carecha, que ahorita vamos a hablar, como les dije, de esa metodología hindú. Es el creador de las llaves de la salud y actualmente está persiguiendo algo nuevo como buen joven alrededor de las llaves de las finanzas. Y curiosamente también tienes un estudio de licenciado en mercadotecnia. Bienvenido, Jesús Lex. Adelante, Horacio. Pues realmente es una experiencia de vida. No es tanto el conocimiento académico, sino la experiencia de la vida. Yo pienso que el principal axioma que ha movido mi vida es el conocerte a ti mismo para poder conocer el universo. Y entonces, pues todo lo que se va cosechando, lo que se va trabajando en la experiencia de la vida, es el fruto de lo que al final de la vida se cosecha. Yo le he llamado a ese el B-Wolf. ¿Cómo? B-Wolf. Ok. Es una película, por allá, Lacho debe saber de esa película, donde sale... ¿El lobo grande? ¿Big Wolf? Sí, algo así. El famoso, guardián del pueblo. Sale Angelina Jolie. Ok. Y el Big Wolf no es más que el hombre que trabaja por salvar un reino. Pero se mete en problemas con su situación desde experiencia y al final recoge siempre la cosecha del fruto de su acción. En este caso, pues se mete con Angelina Jolie, que era la mala de la acción de la película. Y siempre engendra un hijo que viene después a destruir el pueblo. Y ese pueblo destruido necesita un nuevo rey que vuelve a cometer el mismo error y el mismo pecado que los demás. Entonces hay que estar bien preparados. Primero, conocernos a nosotros mismos. Y dos, reconocernos los errores. Y tres, subsanarlos a tiempo para que de esa manera, al subsanarse de esos errores, recibamos el perdón y la gracia de Dios. De Dios. Excelente, excelente. Ahí está. El conocete a ti mismo me recordó al oráculo de Delfin. Sí, así es. ¿Verdad? Que tiene ahí en la entrada, conocete a ti mismo. Y atrás y conocerás el universo. Y conocerás. Guau, guau. Entonces el universo es el todo y el todo es el Tao. Guau. Y el Tao es la esencia de lo sutil. Ok. Excelente, Jesús. Pues mira, pues ya con esto se dan una idea de cómo va a estar de sabroso este podcast. Aparte es un gran narrador Jesús. Tiene beta de profesor, de maestro. Les cuento rápido cómo lo conocí. Yo descubrí el Tao, ya que lo mencionaste Jesús, más o menos como a los 25 años. Leyendo, como te das una idea, pues leo mucho aquí. Está lleno de libros. Y digo, ¿qué es esto del Tao? Y me capta, me atrapa. Qué buen trueno ese. Preciosa descarga eléctrica. Guau, guau. Qué buen trueno. Bueno, eso quiere decir que hay energía en el mensaje y hay energía en el ambiente. Excelente, excelente. Entonces me meto a estudiar el Tao y en esencia una. Bueno, la filosofía del Tao es como tú dices lo sutil. Pero una de las cosas que se me quedó muy grabado es que si uno cultiva su cuerpo, su mente, su espíritu en esta vida y tenemos la suficiente vitalidad y ahí hablaba de nutrición, de ejercicio, de la retención del semen, que ahorita vamos a hablar también de eso, del carecha. Cuando mueres, está tan fuerte tu espíritu que puedes brincar a lo que sigue. Si no estás vital en ese momento, no alcanzas a brincar el precipicio. Dije yo, guau, eso está muy loco. Y luego me encuentro a un autor que se llama Mantak Chia, que daba un curso en Nueva York y ahí voy. Y me encuentro alemanes, suizos, finlandeses. Soy el único latinoamericano. Digo, oye, este tema, por lo que yo veo, tiene eco en el mundo. Y bueno, me aganché con eso. Pasan dos años, yo estaba como loco silbando en la loma ni con quién platicar y de repente me invitan a una conferencia de un tal Jesús Lex. Entonces voy, era un desayuno en el club industrial, puro señor trajeado, asfixiado aquí por las corbatas. Casi todas eran rojas, casi todos los trajes eran grises, o sea, como uniformados. Y de repente se levanta este hombre, hace 30 años, vestido completamente de blanco y con su vocerrón que tiene, dice, señores, prácticamente nos dijiste, la vida que llevan está equivocada, a la madre. Y nos hablaste del carecha. Entonces, digo, aquí hay alguien que parece que trae esta cosa. Yo andaba medio fregado en aquella época, para variar, ¿verdad? Andaba con mis cosas. Te voy a ver a tu consultorio y ahí empieza una gran amistad, un gran afecto. Y obviamente me metiste a la yoga, me hice vegetariano, por 12 años fui vegetariano. Me hice completamente abstemio, aunque nunca he tomado. Y bueno, conocimos a Jorge, nuestro querido amigo Jorge en paz descanse, que fue mi maestro de yoga durante muchos años. Ese fue mi encuentro con Jesús Lex. Jesús, tú atiendes a pacientes, atiendes todo tipo de casos. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo es tu práctica? Bueno, yo inicié hace mucho tiempo con la medicina alternativa. Y me di cuenta que el secreto está en las experiencias de la naturaleza. Pero mi consagración hace 10 años con las llaves de la salud ya me dio la seguridad de decir, la gente está enferma porque quiere. No, porque hay llaves para mantenerse 100% en salud. Y esas llaves son muy sencillas de llevar. No requieren de ningún esfuerzo relativo. ¿Verdad? Y nos mantienen siempre al 100%. Imagínense un cuerpo sin dolor, con un descanso nocturno precioso. Que podamos decir, me acuesto y duermo. Y sueño y programo mis sueños para que mis sueños, que es lo sutil, manejen mi realidad durante el día. Ese es el Tao mismo. Entonces, imagínense que un hombre de 82 años pueda tener unas erecciones totales, profundas, fuertes a las 4 de la mañana. Todas las mañanas, erecciones profundas, sexuales, porque se están reabsorbiendo sus propias energías. Tú acabas de mencionar, Horacio, ahorita algo muy interesante. Conservar la vitalidad, la fuerza, para que al momento de salir de este plano, podamos retornar o regresar. Ese es muy importante este estudio. Porque si no se mantiene la energía vital en el cuerpo, esa energía no va a poder sacarnos del plano sublunar. Tenemos un aro de contrensión. ¿Un aro de qué, perdón? Un aro de contención. De contención. Que es la luna. Sí. Si no tienes la capacidad energética para salir de esa fuerza, ayer Jeff Bezos hizo un viaje espacial donde rompe la barrera de la gravedad y se pone en el plano de rotación de la Tierra. Un viaje de 15 minutos, pero fue algo maravilloso. Pero para llegar a tener esa salida del plano de la atracción de la gravedad, se necesita energía, se necesita combustible. La nave no va a subir sola sin esa capacidad energética. Así le pasa al ser humano. El hombre que no tiene esa capacidad, esa energía, esa fuerza, no va a poder nunca desarrollar su experiencia espacial. Ascender. Ascender, trascender, elevarse, no sé, poder ir hacia donde él quiera con esa capacidad de energía. Entonces yo pienso que lo importante está en mantener esa capacidad. Entonces la salud, la salud para mí es una experiencia maravillosa y es una cosa muy sencilla que tiene órdenes científicos. Por ejemplo, la primer llave de salud es regula tu pH. El pH no es más que la acción de lo ácido, lo alcalino que está entrando a nuestro cuerpo. Si no lo regulamos, el pH, pues va a haber un cuerpo ácido y ese cuerpo ácido va a ocasionar que proliferen microbios ácidos, patógenos ácidos. Ya en algún tiempo Lecham, un francés discutía con Pasteur la experiencia de decir, bueno, Pasteur decía que todas las enfermedades venían por microbios y Lecham decía, no, los microbios no van a sobrevivir si tú tienes un terreno no apropiado para ellos. Entonces el terreno era precisamente el grado de acidez y de alcalinidad. ¿Qué hace un cuerpo ácido? Los alimentos. Por ejemplo. Tú tomas azúcar, chocolates, pasteles, galletas, nieve, refrescos, todo eso es azúcar. Toda la comida chatarra. Toda la comida azúcar. Azúcar. Sí, los dulces enferma produciendo mucha acidez. Y la acidez para absorberse da inflamación. La inflamación da dolor. Una artritis en la mano no es más que acidez. Acidez desde el punto de vista que está acumulando procesos de calcio. El calcio es el mineral más antagonista. Ese calcio siempre debe estar en los huesos. Pero la gente lo trae girando en las arterias, en el cerebro, las manos, en el corazón. Entonces ese calcio te va a matar. Vamos a meter un antagonista del calcio, magnesio. Y metemos magnesio y el magnesio nos hace flexibles. Nos desaparecen los tofos, que son los cristales que están en las manos. Y eso hace que se desaparezca el calcio. Entonces la primera regla de la salud es el pH. El pH regular. Y mucha gente no lo sabe, pero llegas tú de urgencia al hospital y el médico de urgencias que te recibe, te pone luego un catéter en la mano y te conecta a un suero fisiológico, un suero Hartman 80-20 y te pasa 20 gotas por minuto. Aunque tú no lo creas, ese suero te está estabilizando tu pH. Y eso es lo que te está cobrando el hospital por ponerte un suero y hacerte sentirte bien por el suero. Entonces yo le digo a la gente, pues, ¿qué es esto? Medicina mercantil, medicina económica. Te ponen un suero, te estabilizan y luego te dicen que te van a hacer estudios y empiezan a hacer radiografías y resonancias y ecos y todo. Y eso está pasando a ser un proceso económico lucrativo, pero no te están dando salud. Entonces la salud se tiene que generar con llaves. Esas llaves son bien importantes. La primera llave es el pH. La segunda llave es quita la inflamación de tu cuerpo. ¿Cómo? Pues disminuye el consumo de cosas dulces. Otra vez el azúcar. Otra vez el azúcar. Y la segunda llave es disminuye el consumo de cosas dulces. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos quitar 10 donas. No te las comas, cómete una. No te comas un kilo de chocolates, tómate una barrita de chocolate. No te tomes tres litros de refresco. Tómate un vasito de refresco. O sea, disminuye la cantidad y aumenta la calidad. Entonces la segunda llave es esa. Baja el consumo de cosas dulces. ¿Para qué? Para que quite la inflamación. Y al final también quite la obesidad. Lo que está flagelando ahorita el mundo es la obesidad. Y la obesidad no es más que el consumo de inmoderado de cosas dulces. Yo les mencioné pasteles, galletas, nieve, refrescos, dulces. Todo lo que sea. ¿La miel cruda? La miel no. La miel es un proceso natural, energético, que va a producir ATP, energía celular, en la mitocondria. Y eso va a ser energía, no obesidad. ¿De acuerdo? O sea, si alguien es adicto al dulce, que mejor le entre por el lado moderado, obviamente. Ahorita lo más peligroso son los azúcares sintéticos. Todo lo que es el aspartame, el nutrasuite, el canderel, la stevia, la esplenda. O sea, todo este tipo de refinados que producen un proceso antagonista a lo que es la glucosa normal. Todo este movimiento mundial. Sí. Hacia el aspartame, el nutrasuite, todo lo que acabo de decir. Pues es como que no tiene azúcar, me lo puedo comer. Sí. Pues imagínate. Me asulta peor. Imagínate la gente pagando la gasolina con pancholares. ¿Te lo aceptan el pancholares en la gasolinera? Pues no, no te van a aceptar que les pagues con dinero falso. Así la célula no quiere azúcares falsos. Te la rechaza. Te hace efectos cerebrales. Te da anemia mental. Un día le dije, Jesús, que refrescos de dieta no dejan a la gente bajar de peso. No. Se lo dije a un amigo. Lo convencí. Yo, pues sin ser médico. Un refresco bajó seis kilos a los tres meses. Sí. Nada más quitándose. Claro. El refresco de dieta. Entonces, como que es contradictorio. Sí. Un refresco de dieta no te deja bajar de peso. Exacto. Sí. Definitivamente porque está falseando el proceso de inflamación. Te hincha y ese espacio lo ocupa de peso. Entonces lo quitas y eso te quita peso. Otra frase tuya que me dijiste hace 30 años, Jesús. Ahorita que te platicé antes de que empezáramos a grabar, que no se me olvida ninguna. Me dijiste a refresco de dieta ni las hormigas se le acercan. Nada. Exactamente. Definitivamente. Es un espacio de vacío mental. La gente se queda en una especie de malla. La mente se hace como una ilusión. Y entonces ves una realidad falsa. Y esa realidad falsa es la que está produciendo el desasosiego mundial. De acuerdo. Entonces definitivamente todo lo que sea condenable ahorita son los azúcares. Mejor azúcar de caña. Y los sustitutos de azúcar. Sí. Es claro porque esos son lo peor porque te están falseando la realidad. O sea, te están dando un pancholare para andar en la vida queriendo pagar y pues nadie te va a aceptar eso. Sí. Entonces la primera llave de la salud es regula tu pH. La segunda es quitar la inflamación. Bajando los azúcares. Bajando los azúcares. La tercera. Es aumentar las hormonas naturales. La vitalidad es hormonal. Y esa vitalidad hormonal se da por medio de los aceites, de las grasas naturales. Fíjate lo curioso. Es bien interesante esto, Horacio, para que la gente que nos está escuchando sepa. Bajas azúcares que te dan obesidad, pero aumentas grasas que te dan como final proceso hormonas. ¿Verdad? Es bien interesante. La gente piensa que grasas dan grasas y la gente baja grasas, se bajan hormonas y aumentan azúcares y aumentan la obesidad. O sea, todo al revés. Todo al revés. La Organización Mundial de la Salud te dice que tu dieta debe ser 40% de aceites y grasas. Y no lo hacemos. Las mujeres, sobre todo ahora, dicen, es que yo no como grasa para poder estar esbelta. No, tienes que meter grasas. Ejemplos, digo, nomás para calificar, de aceites y grasas. El mejor aceite que he encontrado yo en los últimos tiempos es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate es un aceite que trabaja el área última del intestino grueso, que es el área rectal, sigmoidea y anal. Esas tres áreas son maravillosas y curiosamente esas áreas están enfrente de los órganos sexuales. En el hombre, la próstata y en la mujer, su matriz. O sea, una mujer, imagínate que tome una, dos, hasta cinco cucharaditas de aceite de aguacate diario y esa mujer va a tener una vagina húmeda, engrasada, enaceitada, un cabello lubricado, unos ojos con brillo, una piel sedosa. Porque el aceite de aguacate está siendo procesos hormonales femeninos y masculinos también. Un hombre con eso aumenta su capacidad espermática al 100%. El aceite de aguacate. Guau, ese sería un ejemplo de aceite. De un aceite. De grasa o dime. El otro sería el aceite de uva, semilla de uva. Es un aceite para el corazón. Se limpia las arterias. El otro sería el aceite de oliva. Es maravilloso. Tenemos todo el mundo inundado con aceite de oliva, pero la gente no los usa, no los toman. Usar aderezos con aceite de oliva va a fortalecer todo lo que es el área muscular y las áreas de las fascias, los tendones y los músculos. Perfecto. Esos son ejemplos tres de aceite. De aceite. Y de grasas. De grasas. La mantequilla, por ejemplo. ¿Para qué usamos grasa de cerdo? Que es una grasa saturada cuando podemos usar mantequilla. ¿Cuál es el secreto de la cocina francesa? Mantequilla, mantequilla, mantequilla. Mantequilla, mantequilla, mantequilla. Así es. Todo le pone mantequilla y la gente que va y que no está acostumbrada. Ay, me encanta la comida francesa. Pues sí, porque los chefs usan mantequilla a lo que se puede dar. Oye, yo, como tú, ya lo hemos platicado, Jesús, no cocino. Prefiero no comer que cocinar. En cambio, para mí es mi hobby principal. Mi ídolo es el cocinero que se suicidó. Bourdain. Sí, Anthony Bourdain. Maravilloso. Él hablaba de finanzas como hablaba de cocina. Y ese soy yo. Me encanta la vida de Bourdain. No sé qué le pasó en su cerebro. Tiene un programa nuevo que está por salir. Sí. Que lo hace con el que viajaba todo el tiempo. Órale. Te voy a mandar la liga. La diferencia entre mantequilla y margarina, perdón. Sí, son las grasas, los aceites usados. La mantequilla es una grasa de origen animal 100%. Y la mantequilla, la margarina, la están haciendo con aceites saturados. O sea, grasas hidrogenadas. Hidrogenadas. ¿Otro ejemplo de grasas? Bueno, tendríamos las aceites que vienen o las grasas que vienen de los granos. Nueces, almendras. Las nueces. Imagínate un pan tostado con una buena cucharada untada de aceite de mantequilla de almendras. O sea, como la crema de cacahuarte, crema de almendras. Todas las grasas, las cremas de la nuez. Son maravillosos esos aceites. Todos tienen un orden hormonal. Hablamos precisamente de los kilomicrones, después los triglicéridos. Y aquí se queda el médico normal en el colesterol. Y te dice, hay un colesterol malo, un colesterol bueno. Y tú necesitas comer más colesterol bueno para que te baje el malo. Y después vienen los eicosanoides. Y al final, hormonas. Entonces, la tercera llave se centra en hormonas. Para la audiencia, la primera llave es regula tu pH. La segunda es quita la inflamación. Hablamos ya del azúcar y los sustitutos de azúcar. Hablamos de las hormonas que se dividen en aceites y grasas. La cuarta llave. La cuarta llave es mineralízate y vitaminas. Vitaminas. Exactamente. Vitaminízate. Está bien difícil. Sí, vitaminízate. Ahí está ya. Acento. Acento en la I. Sí, exacto. Meternos vitaminas y minerales. Y los tres minerales que yo propongo para un equilibrio completo, y sobre todo en estos momentos, es el zinc. 50 miligramos de zinc diarios. Ok. Una pasillita. 100 microgramos de selenio. Selenio. Ese es para la mente, para trabajar el proceso mental. Y por último, un gramo, dos cápsulas de 500 miligramos de cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. Entonces, con el zinc tenemos subsanado el proceso inmunológico. Con el selenio, la parte mental. Y con el magnesio, la parte física. Ahora sí, no va a haber artritis, no va a haber tendones encrastrados, va a haber agilidad, va a haber movimientos corporales. Todo precioso. Esos son los minerales. Los tres minerales, exactamente. Y luego vienen los dos tipos de vitaminas. Tenemos las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. En las liposolubles tenemos otra vez las hormonas, que son la A, la D, la E y la K. ADEC. ADEC. Y sobre todo, yo les recomiendo mucho la D3, que es la D para trabajar la tiroides. Tiroides. La tiroides, que es la paratormona. Esa vitamina D3 se obtiene de dos formas. Tomada y con el sol. Hacer un baño de sol, cuando haya sol, desnudo, desnudo en un lugar especial de tu casa, de tu terraza, un baño de sol. 15 minutos boca arriba, 15 minutos boca abajo. De un sol mañanero, entre 9 y 11 de la mañana. Y ver, por ejemplo, en el caso de los hombres, cómo los testículos empiezan a hacer una danza, un movimiento circular, testicular, precioso. ¿Por qué? Porque están agarrando la energía directamente de la fuente. Estamos agarrando la energía ahí. Es una maravilla. Entonces, la D3, esa mueve el aparato hormona, que mueve el calcio y saca el calcio de las arterias y lo manda a donde debe estar, a los huesos. Excelente. De acuerdo. No, pues excelente. La D3 yo he escuchado maravillas. Son maravillosas vitaminas. Sí. La A, los ojos. La E, la parte sexual. La K, pues todo lo que es las plaquetas y los procesos sanguíneos. Perfecto. De acuerdo. Entonces, ahí están las D. Y luego tenemos las vitaminas hidrosolubios, que son todo el complejo B, el hierro, la vitamina C. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y es con consumirlas regularmente. Precioso, ¿verdad? Sí, digamos, pero ahorita me gustó que limitaras. Pues son 50. O sea, no es entre más tomo, más saludable. No. Necesitas también. Y olvídense los polivitamínicos y poliminerales. No. Tiene que ser individual. Tengo que tomar mi selenio, mi zinc, mi magnesio. Independiente. No quiero una capsulita que tenga los tres, porque las dosis serían siempre mínimas. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Esa fue la cuarta. Mineraliza. Y ahora a ver si yo puedo. Vitaminiza. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Hay una quinta, Jesús? Sí, la quinta es cuida lo que cenas. ¿Por qué? Porque en el descanso está el proceso de la vida, de la realidad. Acuérdense que el Tao dice que lo sutil mueve a lo denso. Lo abstracto crea lo concreto. Entonces, los sueños, dime lo que sueñas y te diré cómo está tu realidad. Pero para que me digas qué sueñas, dime lo que cenas. Entonces, esta es la frase completa. Dime lo que cenas y te diré qué sueñas. Dime lo que sueñas y te diré cómo está tu realidad. Excelente. Súper. No, no, ahí está. Y entonces, si cenas X, ¿qué pasa? Si cenas Y, ¿qué pasa? Sí, ahí entra el secreto de la nutrición. Si tú comes la proteína animal, leche, queso, crema, yogur, huevos y carnes, cenas esas comidas, ¿eso qué es lo que te va a dar? Sueños de terror, sueños de pánico. Ahí va a estar Chucky con un cuchillo siguiéndote en la noche y va a andar queriendo dar cuchillados y todo aterrado. Bueno, eso es lo sutil en un sueño. Eso al otro día va a ser una bronca financiera. De plano. Va a salir una bronca muy grande. Te van a andar cobrando, te van a andar persiguiendo, no sé, broncas. Como que el sueño envía una señal. ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa. Es que me interesa mucho este tema. Sí. Vi en Netflix un programa de un investigador de la universidad de Princeton, donde estudió, donde estuvo más bien Einstein. Y este cuate mide frecuencias vibratorias. Claro. Cuando ocurrió septiembre, el 11, el 11 de las Torres Gemelas. Sí. Se disparó. Hubo una alteración masiva a nivel mundial del horror de las. Pero lo que se pregunta a este científico es por qué el disparo empezó cuatro horas antes. Cómo el colectivo recogió temas del futuro. Y lo dice. Estamos hablando de un catedrático de Princeton. Entonces, me regreso al sueño y a la cena, para no salirnos del tema. Cómo un sueño tiene esa capacidad de mandar una especie como de guión de lo que vas a vivir el día siguiente. Claro. El año nuevo no se festeja en el año nuevo en todo el mundo igual. Empieza en Australia. A las cero horas en Australia empieza el año nuevo. Y son los que festejan el año nuevo. Y luego entra y se va moviendo. Se acuerda a los meridianos de la Tierra. Se va moviendo cada momento. Y vamos pasando de horarios en horarios. Así hay gente que está percibiendo ahorita algo en un acontecimiento futuro en este momento. Eso es bien interesante. Pues a mí me sorprendió porque es raro que un científico de Princeton o de alguna otra comunidad se aviente a decirte una cosa tan audaz. Entonces, regresando a la cena, si cenas proteína animal, terror. Súper. Y te anuncia que te va a ir medio como en feria el año que entra. Y no descansas. El día que entra. Sí, y no descansas porque en la noche. Imagínate, el meridiano de absorción de la energía del sueño es el hígado. El hígado trabaja todo el sueño REM, el sueño nocturno. Cuando tú tienes un hígado trabajando, haz de cuenta que tú tienes el coche de tu carro en la cochera encendido. Ahí lo estás encendido. Se está desgastando el pobre motor ahí, ha parado. Y de ojo. Así le pasa a la gente. La gente cena mucho, pesado, fuerte, proteína de origen animal. Y entonces su metabolismo digestivo está actuando. Están roncando, se están pillando en la noche, están soñando lo que tú quieras, pero el cuerpo está trabajando. Entonces amanecen agotados, amanecen cansados, amanecen abrumados. Y aparecen ya sueños de terror. Mala, mala señal para un mal día. Y la antítesis sería entonces cenar vegano. Vegano. Ahí, ahora sí, por eso yo digo. Ni siquiera vegetariano. No, exacto, vegano. Podrías distinguir para la audiencia entre vegetariano y vegano. Sí, el vegetariano quita la carne, pero come todo lo demás. Yo soy vegetariano vegano, vegano en la noche y vegetariano durante el día. Vegano quiere decir que quitas todo el origen animal. Quitas el huevo, la leche, el queso, la crema, el yogur. Ese es vegano. Sí, es vegano. El carníbulo pues come la carne y aparte todo lo demás. Y el vegano entonces se queda con cereales, con granos, con semillas, con vegetales, con pastas. Comemos muy rico, puede cenar precioso. Yo les puedo dar, en otra charla, Horacio, les puedo dar puras recetas para que coman en la noche rico. Ya dijiste. Sí, y eso imagínate. Entonces, la llave número cinco nos dice que necesitamos dormir y descansar. Y dormir para soñar. Y para soñar, pero soñar bonito. Hay que soñar bonito. Que los sueños tengan colores, fantasías. Y que si de pronto viene un episodio negativo, tú puedas volar en el sueño. Sentirte Superman. Aquellos que sienten que pueden volar, que pueden escapar, que pueden salirse de un sueño negativo. Ya la hicieron en el problema del día siguiente. ¿Qué piensas de los ayunos, ahora que están muy de moda, de los ayunos que se hacen? Sí, son maravillosos. Y el secreto es que el ayuno es purificador. Uno, llévalo científicamente. Eso sería lo mejor. Pero aparte, ¿cómo romper el ayuno? El secreto está en romper el ayuno. Porque vas a empezar, imagínate, de haber reparado la máquina, ahora la vamos a iniciar en movimiento primario. ¿Y te echas unos tacos de barbacoa? No, pues ya estuvo. Arruinaste todo. Ya desvielaste la máquina otra vez. Ya le quitaste el poder de limpieza que le dices. Entonces hay que saber. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería ideal? Veganamente, por ejemplo, ¿qué te parecerían unos tamales en hoja de plátano, pero con verduras? Qué rico. Hechos con aceite de coco. Y es otro aceite maravilloso. No, pues olvídate. Es una maravilla porque estamos metiendo carbohidratos y vegetales y un aceite hormonal. De acuerdo. Y una ensalada con unos espárragos y una ensalada con espárragos y palmitos, corazones de palma y mucho aguacate. ¿Qué te parecería romper un ayuno de esa manera? Y sobre todo ahorita que estamos aquí todos con hambre. Con hambre, sí. Muy bien. Oye, Jesús, pues fantástico tus cinco llaves de... No, son más. ¿Son más? Sí, claro. Échale. Esta es la cinco. La número seis es hacer ejercicio. Ok. Mantener el ejercicio maravilloso. Hacer disciplinas como la yoga, gimnasia, artes marciales, caminatas, biciclismo, natación. Todo eso son ejercicios maravillosos. Y esa sería la llave que sigue después de dormir. Las seis. Y las siete es... ¿Puedo hacerte un comentario sobre el ejercicio? Es que sabes que, pues leyendo otra vez y experimentándolo, Jesús, sale el tema de la neurogénesis. Sí. O sea, se descubre que una persona activa en el ejercicio, independientemente de la edad, 70, 80, 90, 60, tiene la capacidad de producir neuronas nuevas. Así es. Se asustan los científicos. Claro. Y en el ejercicio, como tú bien lo señalas, parece que hay mucha información en el mundo, pero lo que no hay es voluntad. Claro. Yo sé que fumar es malo, pero fumo. Yo sé que tomar es malo, pero tomo. Yo sé que el azúcar es malo, pero me echo mi postre. Entonces, realmente, dices tú, es una paradoja o parajoda, como me gusta decir a mí. Sí. Es una parajoda que el mundo esté muy informado, pero no tenga la voluntad de hacerlo. Sí. Yo pienso, obviamente, pues el primer paso es comer bien, porque es el insumo, pero creo que el ejercicio está subestimado. Como que la gente dice, ah, qué hueva otra vez hablando de ejercicio. Pero la potencia del ejercicio, y me gustaría que haces un comentario particular sobre la yoga, me parece como un requisito. Yo le llamo la plataforma. Si no está la plataforma, no puedes despegar, simple y sencillamente. Así es. Entonces, ¿podrías hablar un poquito más del ejercicio y la yoga particularmente? Sí, así es, Horacio. El ejercicio es la parte que te va a dar esa voluntad, que tú dijiste que se pierde la voluntad, porque la voluntad lo es todo. Aquella persona que pueda llegar a cierta edad con voluntad, lo tiene todo. Tiene la juventud en sus manos. Ese es el elixir de la juventud, la voluntad. ¿Qué es lo que pasa con la edad? El viejo se empieza a hacer torpe. Fíjate, estoy hablando de viejo como algo... Sí, que lejos de ti. Fuera de mí. Totalmente. Vean cómo estás sentado. Sí, sí. Afóquenle en la cámara cómo estás sentado. Y aquí estoy con mi ejercicio de pies. Sí, como si nada. Que les recomiendo, si la cámara lo puede grabar, este ejercicio. Pues yo lo intenté hacer y no pude. Me dio un calambre. Sí, porque este ejercicio es un ejercicio de voluntad, de concentración, de fuerza. Entonces, eso es maravilloso. Aquí en el pie tenemos el origen de la toma de la energía. Los pies toman energía. El pie derecho toma la energía desde el punto uno de riñón, que está en el único punto de acupuntura que está en el pie, en la planta del pie, es el uno de riñón. Curiosamente, riñón, la energía vital. Y se llama precisamente el burbujear de la fuente, la fuente que se absorbe. Así se le llama a ese punto. Entonces, se capta desde el pie, desde la parte derecha, circula hasta la parte superior, hasta nuestro polo alto. Este es el polo sur, el pie, el polo norte de la cabeza. Acá está la coronilla y desciende y se descarga por el punto contrario en el pie izquierdo. Los pies toman la energía. Las manos transmiten la energía. Por eso los sanadores usan las manos. Exactamente. El reiki, el reiki, Jesús bendiciendo. Todo es a través de las manos, pero la verdadera energía está en los pies. En los pies. Allí se capta la energía y la voluntad es la que tiene que mantenerse de por vida. Pues sí, por eso me regreso al tema de que dijiste los viejos. Bueno, nomás quería para la gente que nos ve en YouTube y si no, echense un clavado a YouTube. Jesús está sentado como si tuviera seis años. Sí. ¿Verdad? Digo, así como. Y ese es el punto. Sí, sí. Aquí puedo hacer si están ahí. A ver, pues va a ser una demostración. No, no, nomás simplemente. Bueno, pues vean. Estirar. No me piden que yo haga lo mismo. Estirar, estirar esto. Y esto es bien importante. Tenemos que lograr hacer que la parte superior de la cabeza se comunique con mi dedo gordo del pie. Mi cabeza, mi cerebro, la espina dorsal, la parte de las terminaciones nerviosas y el dedo gordo del pie son importantísimos que estén comunicados. Esto da un poder mental precioso. Si ese poder mental también lo tenemos en un dedo pulgar de la mano, siempre hacia afuera, el dedo pulgar, nunca el pie, el dedo de la mano proyectado y nunca vencido, protegido. Porque esto es, eso es inseguridad. Cuando yo veo una mano en esa posición, esto es un infarto cerebral. La gente se va a chocar tarde o temprano de un infarto cerebral. Y créanme, el infarto cerebral es más frecuente que el infarto cardíaco. Sí, y lo vemos. Sí. Oye, pues me encantó lo de la voluntad. Bueno, la voluntad. El elixir de la juventud es la voluntad. Sí, porque el viejo lo que va perdiendo es la voluntad. Después pierde su andar, pierde su andar y empiezan a arrastrar sus pies. Y eso ya quiere decir que es un síntoma de pérdida de voluntad. Hay un hay un ejercicio que yo hago que yo le llamo el poder del salto. Cuando el viejo ya no puede saltar ni siquiera 20 centímetros, ya está acabado y ya se lo fregó la voluntad. Y si se pierde la voluntad, se pierde todo. Ya prácticamente es es un zombi, es una persona que ya se murió. Y la voluntad de Jesús se va construyendo con el tiempo. Sí, se va haciendo con el hacer, con el hacer. Sí, si tú dices mañana lo hago o lo dejo para mañana, ya estás perdiendo tu voluntad, ya estás perdiendo la posición de tu mano. Ya estás perdiendo tu capacidad de generar energía vital y esa energía vital es importantísima para nosotros porque es la voluntad la que lo está generando. Es decir, ahora o nunca, o no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, o ordeno mi casa, ordeno mi habitación, ordeno mis cosas. Si tengo problemas de concentración, anoto en una libreta mis pendientes, mis acciones, mis proyectos, todo anotado, porque de lo sutil tengo que trasladar a lo denso. De lo abstracto tengo que crearlo en la realidad, en lo concreto. Se recomienda mucho escribir. Escribir, sí. Yo me he metido mucho a cómo escribir ayuda a la psique. Claro. Ayuda a la voluntad. Sí. Y cómo te ayuda inclusive como si fuera un proceso de catarsis. Claro. El equivalente, toda proporción guardada y no en casos extremos, a ir con un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, yo por lo menos desembucho o saco, lo pongo en un documento. Eso se me hace muy interesante que dijeras, al escribir, ¿también tiene esa posibilidad de llevarlo de lo sutil a lo concreto? Definitivamente. Todo lo que es el Tao a nivel de los campos de la realidad es dual. No existe nada sin que exista la dualidad en la realidad, pero en la esencia todo es abstracto, todo es sutil. Todo. Y entonces lo abstracto está adentro, lo concreto está afuera. Por eso la voluntad crea lo de adentro, crea ese poder de adentro. Yo conozco gente de 100 años que están con voluntad y siguen estando de 50 o de 20 o de 30 en la acción. Eso es maravilloso. No es el hecho de escribir, sino que el escribir ya es un hecho de hacer. Correctísimo. Y ahí está precioso eso. Ahí está la clave. Excelente. Pues me encantó que entráramos un poco a esto. Y la última de las llaves. A ver, es la séptima. Sí, la séptima. Sí. Es respira. Wow. Ahí está el secreto de la vida. El esencio, la esencia de la vida es la respiración. Fíjense bien. Res es pira. El segundo vocablo después del res es pira. Y la pira es una esencia del fuego. El fuego es lo que emana de la combustión. Mientras tengamos el fuego encendido, ahí está la vida. Yo me acuerdo de aquella película que se llamaba Macario, donde un indígena le dice a la muerte, llévame a ver dónde está la esencia de la existencia. Y lo lleva a una cueva donde hay miles de veladoras de velas y están todas encendidas. Y dice él, la muerte, le dice, cuando entra un bocanón de aire y me apaga muchas velas, son los cataclismos que aparecen en la vida, en la existencia. Y le dice Macario, ¿y dónde está la mía? Dice, mira, aquí está. Y la velita ya se está apagando. Ay, Dios. Y entonces dice, ya tu tiempo en la vida se fue. Ya tienes que venir conmigo. Y aquel dice, no, no, por favor, déjame seguir con mi velita. Bueno, esa es la respiración. Yo le digo a la gente, el síndrome del pollo, el síndrome del pollo, el pollo cuando ya se va a morir, un pollito, empieza a boquear, empiezan a boquear con el pico. Y es cuando la gente ya está agónica, empiezan a boquear con la respiración. De hecho, así termina. Así termina la gente, ¿verdad? Entonces, todos esos ejemplos son para mí bien sencillos. Mantén siempre una capacidad de prana, de respiración. Prana llama la técnica de respirar. Y te aseguro, Horacio, que si yo le hago un examen al 100% de la gente, nomás el 1% saben respirar correctamente. Ahí lo acabas de hacer tú. Acabas de hacer la primera exclamación y dices, ¡pua! Entonces, eso es tomar aire por un conducto no adecuado. Ese aire no llegó a tu pulmón. Nomás fue para hablar. Y yo, al contrario, yo les sugiero que me vean a mí. Hago silencio, respiro, detengo y luego expreso. Nunca respiro por la boca. Porque respirar por la boca es mi capacidad de no oxigenar mi cuerpo. De acuerdo. A ver si ahora sí lo hago bien. Sí, así. Siempre así, consciente. Perfecto. Después de la primera frase que dije yo, conócete a ti mismo, la segunda frase que a mí me interesa mucho es, eterna vigilancia es el precio de la vida. Fíjese qué importante. Tú acabas de decir, ya ahora sí lo hice bien. Sí, pero tienes que estar eternamente vigilándote porque no nomás me hagas una respiración bien y luego se te olvide ahorita. O sea, tienes que estar eternamente consciente. Yo estoy eternamente consciente que si se me acaba el aire, como ahorita, que ya sé, me acabó. Vuelvo a respirar por la nariz, pero es una eterna vigilancia. Como ahorita estoy eternamente vigilante de la posición que yo tengo. Clavículas combinadas, columna recta, una pierna flexionada, otra colgando. Cosas así, ¿verdad? Movimiento consciente de las manos, expresión corporal, ojos, visión. Atender mi cabello, mi esencia, mi energía, todo eternamente vigilante. Sí, o sea, no puedes soltarte ni abandonarte a ti mismo. No, porque eso caería en el maya y aquella persona que está en el maya está en peligro de vida. Sí, porque es... Oye, antes de la respiración. Respiración. El tema de la meditación y la respiración, conectar las dos. Claro, claro. Porque la meditación, pues, lo primero que te dicen, empieza pensando en la respiración. Sí, así es. Yo le decía ahorita a Elena, a mi hija, le decía, los hipnotistas te hipnotizan haciendo que respires por la boca. ¿Para qué? Para que metas la alcalosis metabólica. Y esa alcalosis hace que la sangre se desoxigene y tú caigas en una especie de hipnosis. Entonces, te están hipnotizando por la respiración. Así tú, cuando vas a meditar, que el objetivo de la meditación es ir a un viaje, no como Jeff Bezos, hacia el espacio, sino a tu interior. Imagínate estar respirando para mantener la llama de la vida hacia el lado interno. Eso sería maravilloso. Excelente, Jesús. Al final, si tú estás de acuerdo, me gustaría resumir las siete leyes de la salud. Ahorita tengo interés de entrar al tema de la técnica careza. Pero antes, me llama la atención, Jesús, en el hacer mencionaste. Por ejemplo, fíjate, fíjate cómo quisiera conectarlo. Lo abstracto es interno, lo concreto es externo. Exacto. Lo sutil mueve a lo denso. A lo denso, sí. Entonces, tenemos un mundo donde en lo concreto y en lo denso, a través de la historia, hemos progresado en lo material de una manera impresionante. Claro. Hemos elevado los niveles, más bien, o disminuido los niveles de pobreza. Los niveles de agua potable han crecido. O sea, ha habido muchos avances externos en la humanidad. Pero en la parte interna, los niveles de alcoholismo están disparados. Claro. Los de la agresión están disparados. Los del uso de pornografía están disparados. Es decir, parece que el mundo está al revés. Cada paso, aparentemente, que damos afuera, lo perdemos adentro. Sí. Por eso la salvación es individual. No va a haber una salvación del mundo total. Tienes que ir tú, individuo por individuo. Yo me preocupo por mí. Tú debes de preocuparte por ti. Yo te doy las llaves como amigo, como hermano, como lo que sea, para que tú seas eso. Pero si tú no quieres hacer caso y quieres irte por lo externo en lugar de lo interno o perder el equilibrio, tú puedes ser un Jeff Bezos, un multimillonario, pero tener una riqueza interior que algún día eso se va a repercutir en tus siguientes episodios de existencia. Entonces tú sabes. Entonces, cuando tú pierdes lo interno o lo externo, pues ya equivocaste. Ya perdiste el patrón, ¿verdad? Sí, como que. Entonces, ahí el secreto está en el equilibrio, en esa balanza, ¿verdad? Y el hacer es sumamente importante. Es una clave. Yo le digo a la gente, no dejen nada en el tintero. Hágalo. Escríbalo primero. El arquitecto piensa una casa, la diseña, la plasma en un plano y después la construye. Así es la vida, así es la existencia. Todo tiene que ser movido de acuerdo a llaves, a claves, a movimientos, a procesos, a energías. Y olvídense de la fama y de la fortuna, ¿verdad? Si no hay un enriquecimiento interior, ¿verdad? No va a haber felicidad. Yo conozco mucha gente muy rica que no son felices. La mayoría de la gente con mucho dinero externo no son felices en su interior. Por eso los vemos los millonarios que cada rato están pagando sumas extraordinarias por sus divorcios. Haciendo que todo fracase. O sea, en lo interno. Entonces, el que mantiene la armonía es más rico aquel que necesita poco para vivir que el que tiene mucho. Claro. Definitivamente. Claro. Excelente, Jesús. Un último comentario antes de entrar al carecha y a otro par de temas. ¿Algún comentario particular sobre la yoga? Porque ahorita veo muchos millennials entrando a la yoga, pero lo hacen, pues digamos, porque está padre. O sea, algún comentario un poquito más profundo. A mí me encanta. Me encanta ver, por ejemplo, cuando yo experimento, la yoga no se practica. La yoga se vive. O sea, en la eterna vigilancia yo estoy esencia. Yo tengo esencia de mi yoga. Yo vivo mi yoga aquí ahorita. Estoy consciente de mi postura. Estoy haciendo yoga. Entonces, cuando uno no vive la experiencia de la yoga, uno no está afinado. A mí me da cosa, por ejemplo, ver gente que va a meditar y, por ejemplo, yo les veo los ojos y cierran los ojos y están parpadeando. A ver si me captan aquí ahorita los ojos. Estoy así yo y fíjense cómo estoy parpadeando, ¿verdad? Ahí, Horacio. Sí. Ahí estoy parpadeando y yo estoy meditando. Aquí estoy meditando. Es falso. Estoy pajareando. Estoy pajareando. Los ojos son el reflejo de la quietud de la mente. Mientras yo tenga el parpadeo ahí, yo estoy en China y en Japón y en Rusia y en todas partes, pero no estoy en mí. Cuando se medita, los ojos deben de caer y ya no se parpadea. De acuerdo. Ahí está. Ahora sí, ¿viajo hacia dónde? Hacia mi corazón. ¿Qué hago? Lo ilumino. Por eso mi meditación es muy sencilla. Un minuto que mantengas tu mente en tu corazón iluminado es todo. Fíjense bien la explicación. Un granito de arena hace la playa. O sea, la playa no es más que el granito de arena. Una gota de mar es el mar. Ahí está el mar. Ahí está el mar. Ok. Un minuto es la eternidad. Si yo logro estar un minutito con luz iluminando mi corazón, ya estoy en la eternidad. ¿Cuál es mi problema? Eso es todo abstracto. La mente finita a la mente infinita. Lo que la gente no capta del Tao es porque no comprenden lo infinito. Este episodio de aquí ya tenía toda la eternidad y ahorita en este momento se está creando. Ya estaba manifestado. Sí, pero desde la época de las cavernas, cuando no había casas aquí, todavía hay dinosaurios y todo aquí. Ya estábamos tú y yo aquí y todo el equipo de trabajo aquí ahorita. Aquí ya. Ya. Pero tuvieron que pasar 50 mil millones de años para que ahorita se diera el momento. Pero en realidad esto es que la mente infinita. Si yo capto la mente infinita, no me no me espanto ni me ni me sacudo. Simplemente lo acepto y ya y lo vivo. De acuerdo. Ok. Fantástico. Esto sería. Qué padre. La maravillosa esencia de la yoga. Entonces, cuidado. La yoga no es contorsionismo. Ese se llama síndrome del Landroff. El Landroff es toda esa gente que se pone los pies atrás de la cabeza. Entonces, no, no, eso no tiene caso. Eso no es yoga. Yoga es sentirte. En una silla, en una cama, en una mesa, sentirte tú como eres tú. Eso te sientes. Ah, qué rico. Eso es yoga. Gózala. Ese es el famoso mindfulness, pero tiene miles de años. Claro. ¿Verdad? Excelente. Jesús, creo que con esto nos das una muy buena idea de cómo abordas el tema de tu práctica que ha sido a través del tiempo. Me gustaría hablar del careza. Bueno, el Tao, lo que dice, como lo hablamos al principio, más lo que tú obviamente quieras complementar, como yo lo entiendo. Qué bueno que te gustó eso, esa idea de que tienes que tener una cierta energía vital para poder pasar al siguiente plano existencial. No puedes llegar todo jodido al final porque te falta el último push para poderte. No sales, no sales de la órbita, sino tienes potencia. Te regresas. Entonces, el Tao tiene una serie de reglas. Más bien es un espíritu, es una filosofía. Son monjes que tienen muchos años allá en la parte de China. Pero habla de cuidar tu eyaculación. Concretamente, el Tao dice no desperdices tu energía vital y más o menos tiene una tablita de hasta cuándo y dónde, porque creo que hay mucho desperdicio en el mundo y creo que hay muchas consecuencias. El careza, ¿cómo contrasta? Y ahí si quieres entrar de lleno al careza. Sí. Bueno, el careza es una técnica milenaria persa. Persa. No es hindú, es persa. Esta técnica es una técnica de Zaratustra Spitama, un gran mesías de la época de hace más de ocho mil y pico de años. Pero bueno, se trata de que el hombre debe de conservar su energía sexual. Si yo les decía hace rato que lo que comemos, que lo que respiramos, que lo que pensamos, que lo que sentimos, toda nuestra esencia de la vida, ¿en qué se transforma? En dos cosas. En un óvulo, en la mujer. ¿Verdad? La mujer va a despertar algo muy interesante dentro de la filosofía del Tao, porque ella es la única, la mujer es la única que puede trabajar lo sutil y traerlo a lo denso, a lo concreto. Lo abstracto lo trae a lo concreto. Nosotros estamos aquí, vamos a morir. El espíritu va a salir, el cuerpo se queda, el cuerpo se destruye, pero el espíritu queda como esencia. Ese espíritu va a querer reencarnar y usa una célula totipotencial llamada espermatozoide para volver a querer entrar. Y ese espermatozoide va a ir al óvulo, lo va a fecundar, y la mujer de lo sutil, de lo abstracto, va a traer a lo concreto, a la realidad. Es una de las cosas más hermosísimas que es con solamente pensar en eso, en ese hecho, hay que alabar a la mujer por su esencia. O sea, el que pueda tener el poder de transformar lo abstracto a lo concreto, mis respetos. ¿De acuerdo? Eso sería esto. Entonces, todo lo que yo hago, ¿verdad? Se va a transformar en un espermatozoide. Y ese espermatozoide es una célula totipotencial. Tiene el potencial de dar vida. De todo. De transmutar, de ser en general. Una sola célula nos hace a nosotros. Por eso no podemos venir como cuerpos completos. Tenemos que venir como algo muy pequeño. En este caso, como 500 mil millones de espermatozoides en un mililitro de líquido eyaculado. Es una cantidad tremenda. Entonces, esa capacidad de tener su capacidad totipotencial, el espermatozoide, es maravilloso. Pero fíjense bien, yo resumo que todo el tránsito de nuestra vida se resume en crear energía sexual. Pero, ¿qué está pasando ahorita con la energía sexual? Los hombres no la aprovechan. Yo tengo pacientes jóvenes, ¿verdad? Que me hablan de 15 hasta 20 masturbaciones en el día. No puede ser. Sí. Claro. Eso ya son enfermedades. Sí. Hay una enfermedad eyaculativa. Eso es una mala experiencia. Cada vez que yo pierdo mi capacidad energética sexual, eyaculo, mi grado de energía disminuye. Mi combustible potencial para voluntad, para ejecutar, para hacer, para despegar, se baja. Cada vez, cada vez, cada vez. Al grado que de pronto hay gente que se vuelve locos, idiotas, tontos, torpes, masturbados, como les decimos así, precisamente por la constante masturbación, constante eyaculación. Entonces, en resumen, yo necesito conservar esa energía. ¿Por qué? Porque esa cantidad de energía se tiene que reabsorber. ¿A qué hora se absorbe en el hombre? Se absorbe a las 4 de la mañana, el horario solar. ¿A qué hora se absorbe en la mujer? A las 8 de la noche, en el horario lunar. La mujer, en su más fuerza, a las 8 de la noche. La mujer desperta lo femenino cuando la luna es más grande, energéticamente, 8 de la noche. Se termina como el cuento de la cenicienta, de la cenicienta, 12 de la noche. Cuatro horas femeninas, magnéticas, femeninas, lunares. 12 de la noche se termina el encanto femenino y empieza el encanto masculino, la parte eléctrica, la parte de la fuerza del hombre que tiene su esplendor a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, erección. Erección que significa reabsorción. Cada espermatozoide que no se eyacula, se desintegra y se forma un éter orgánico. Ese éter orgánico se absorbe y se empieza a hacer hormonas en la sangre, fortalecimiento del sistema nervioso, posteriormente absorción a través de los canales de la columna vertebral y por último, iluminación. El hombre se puede iluminar en la realidad, llegar a un estado crístico, real, sencillo, sin azotarse nada en este momento, en cualquier instante. Por eso pienso en dos ideas alrededor de lo que estás comentando, Jesús. La primera es que las filosofías orientales, los yoguis, los taoístas o de otras disciplinas, hacen votos de preservar la energía vital, por un lado. Y por otro lado, me acordé de Casus Clay, del famoso Mohamed Ali, ¿verdad? Él, cuatro o cinco meses antes de una gran batalla, él se abstenía de, pues, no lo dijo específicamente, si de tener relaciones sexuales sin eyacular o simplemente no eyacular. Pero es decir, contrasto a aquellas prácticas que tienen miles de años con un tipo como Mohamed Ali que dice, no, yo cuido mi ciencia vital. Debe estar conectado todo esto. Sí, no, yo dialogo con mi hija Elena mucho cuando vemos una pelea de boxeo. Nomás checo la mujer que acompaña al boxeador y yo sé si va a ganar o va a perder. ¿Por qué? Porque las mujeres son voluptuosas, son con encantos externos y entonces quiere decir que el boxeador en la noche tuvo relaciones con su esposa o con su amante o con lo que sea y posteriormente lo van a noquear porque no tiene fuerza en las piernas. Lo primero que se pierden son las fuerzas en las piernas. Se pierde la voluntad, la capacidad de voluntad. Las piernas quedan débiles. La gente no tiene fuerza, no se sostienen. Pero esto no implica no tener relaciones sexuales. No, las relaciones sexuales se tienen que tener. Inclusive, imagínate, el acto sexual para mí es como cocinar. Tú tienes la estufa, tienes la cacerola y tienes el líquido, el agua que vas a poner en la cacerola. El acto sexual es la estufa. Tú prendes la llama para que caliente el agua y el agua se evapore. El agua evaporada es el éter sutil que te va a iluminar. Cuando el agua ya no es agua, si esta forma en vapor. Ok, pero dime cuánto tiempo le vas a dar a la mecha para que esa agua se evapore a la estufa. Entonces, yo le digo a la gente, vi la película El Lobo de Wall Street. Véanlo, el hombre se golpea el pecho y le dice, el compañero de trabajo, El Lobo de Wall Street, le dice, aquí vas a iniciar la sesión de la bolsa de valores, te golpeas el pecho porque te tienes que ir a masturbar porque va a empezar la tensión, la tensión de la bolsa. A mitad de la bolsa, de la jornada de la bolsa, tienes que pedir permiso, ir al baño y te vuelves a masturbar. Así está la película. Después termina la bolsa, te vuelves a masturbar porque ya terminaste tu estrés, tu tensión del día, tres. Y después agarras a la secretaria o con tu esposa o con tu amante, lo que sea, y tienes las relaciones sexuales que quieras. Así está en la película. Y posteriormente dice El Lobo, yo quiero tener relaciones con esa mujer porque me interesa como mujer. Es muy bella, muy todo, necesito tenerla en mis manos. Total, la tiene en sus manos y luego descansa. Dice, este ha sido mi mejor acto sexual que he tenido. Duró 10 segundos. ¡Ah! ¡10 segundos! Le prendió toda la lumbre al lado. No, no, simplemente ni siquiera te vio el agua. Ni siquiera te vio el agua. Ahora, yo les pregunto a las mujeres que nos escuchan, ¿alguna mujer siente algún placer a los 10 segundos? Entonces, el careza es una técnica sexual que dice que tienes que tener la llama, la mecha, el mayor tiempo posible. Si es posible, horas. Encendido para que el agua se evapore y esa agua se pueda reabsorber. Entre más tiempo yo contenga en la relación sexual, el acto sexual, más espermatozoides se van a evaporar. Y al evaporarse, más me vayan a absorber. Me voy a enriquecer en mi sangre, en mi sistema nervioso, en mi cerebro y en mi conciencia. O sea, el careza es, puedes tener relaciones más bien. Todas las que quieras. Sí, no. Todas las que quieras, pero sin eyacular. Sin eyacular. Sí. Y por ejemplo, Jesús, ¿nunca, muy de vez en cuando, o cada quien? Sí. Yo siento en el concepto de eyaculaciones, una vez eyacular cada cambio de estación. Cuatro veces al año. Nada más. ¿Verdad? Con eso es suficiente para no tener una glándula que no tenga una acción, un efecto. ¿De acuerdo? Cuidarse de los sueños nocturnos, eyaculaciones de los sueños. La mujer tiene que cuidar su menstruación, su estreñimiento, que no haya caída de cabello, lo que yo decía hace rato, lubricar con aceites naturales hormonales su vagina. La mujer ahorita no se sabe nada de las mujeres. Se acusa al hombre de impotencia y de eyaculador, pero no se sabe de la frigidez femenina. Muchas mujeres son frígidas. ¿Por qué? Porque están estreñidas, no tienen una capacidad hormonal. En fin, en ambos sexos hay situaciones de tensión. No hay una buena relación sexual. Simplemente yo le digo a una mujer, ¿cómo mantienes tus pies calientes? No, es que yo siempre tengo los pies fríos. Eres frígida. De plano. De plano. Esto lo he mencionado. Vino Josefina Lerox, la sexóloga. Precioso. Sí, saludos. Vino luego Estén Fernández a hablar de poliamor. Y luego vino Marilena, una tarotista. Y yo lo que pregunto es cuáles son los problemas más comunes. Y aparentemente sí hay temas de pareja. Y también mencionaba que en mis tiempos, cuando estaba chavo, encontrar pornografía era todo un reto. Claro. Te ibas a La Pulga a buscar una revista Playboy Open House de meses o años antigua. Y bueno, ahora la pornografía está al acceso de todos. De un dedo. De un dedo. ¿Tú crees que eso contribuye sin duda? Claro, claro. Porque la más poderosa energía que el hombre pueda controlar es su propia energía. Yo le he propuesto a 50 mil hombres el carecha. Pregúnteme cuántos se han quedado. Pues el 10%. Ni uno. No, pues. Ni uno se ha quedado. Ahí por ahí tengo unos dos que lo están intentando. Pero están contados con la mano. O sea, no existe la capacidad. Les digo yo a los hombres, mantenga su energía. Y a los 15 días vienen y me dicen, ya no aguanto, traigo los testículos en el cuello. Ya estoy lleno de esperma. Tengo que hacerlo porque no me aguanto. Y eso es precisamente lo que hace que se pierda. La energía más hermosa que se pueda dominar es la energía sexual. A ver, Jesús. Vamos a ver. Sí. Le entramos al tema del carecha o el Tao, que te mencioné que me ganchó ya a los 25, le estudié y demás. Y vamos a suponer que yo te digo, ok, yo asumo el recho del carecha y ya pasaron seis meses. ¿Verdad? Y vengo como esos cuates y te digo, bueno, yo a los seis meses y te digo, oye, ya no aguanto. ¿Qué proceso o qué hacemos en esos momentos donde sentimos tanta energía? Canalizarla. Vía. Vía acción. Por ejemplo. Haz cosas. Haz cosas. Construye. Construye, pinta, toca música, a cine, no sé, mantente ocupado. El secreto, imagínate un cuerpo que tiene XY positivo, que tiene una relación sexual, que no eyacula, que hace que su mujer se mantenga en un éxtasis sexual. Que esté feliz. Que esté feliz. El problema de las parejas ahorita, imagínate, el problema del dinero y el problema de la energía. Un hombre que se hace femenino en la noche, lo primero que hace es darle la espalda a la pareja y ya no quiere saber nada de ella. Y la mujer no entiende que esos 10 segundos que duró su masturbación, que no fue un acto sexual, porque fue una eyaculación de 10 segundos. Ni siquiera, a lo mejor hubo penetración. Y la mujer se queda en un vacío mental. Dice, ¿qué pasó? No sé. ¿Verdad? Pero empieza a disgustarse con su pareja. Un hombre gordo que empieza a agarrar sobrepeso y el pene se le está haciendo más chico. Se está encogiendo porque el peso oculta su miembro sexual. Es importante. Las mujeres dicen, es que para proteger a su pareja, el tamaño no importa. ¿Cómo que no va a importar? El tamaño es importante. Hay puntos sexuales. Hay el punto clitórico, el punto interno, el punto G y el punto cérvix. El punto cérvix solamente puede llegar con un pene grande. Una mujer que toca el punto cérvix, el pene, se va al nirvana. Es la iluminación para la mujer. La mujer llora, se recuerda sus vidas pasadas, gime, te araña, te muerde, te hace un escándalo. Ese es el verdadero acto sexual. Entonces, cuando un hombre le cumple a la mujer a ese nivel y si la mujer es poliorgásmica y la mujer tiene capacidad de hacer seis orgasmos y el hombre mantenerse en el careza, imagínate, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre queda allí, queda energía. Si la mujer lo busca a la media hora, el hombre le va a responder. Sí, estás listo 24 horas. El secreto está en el desconecte. Yo le llamo el saberse desconectar. Tú me dices, bueno, yo pasé ya seis meses y estoy razonando que ya tengo suficiente energía, ya tengo muchos espermatozoides maduros y mi deseo es sentir el placer sexual de la eyaculación que dura segundos. Mejor dura el placer de la no eyaculación que puede durar horas y días. Maravilloso, horas y días en lugar de segundos. Es una cosa tonta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo le llamo desconecte. Ya una vez que cumpliste con tu pareja, ya no pienses en sexo. Se acabó. Se acabó el sexo. Ahí cumpliste. Yo acabo de comer mi comida, ya no pienso en qué voy a cenar. La mujer quedó feliz, yo quedé feliz porque quedó feliz y todos felices. Así es. Y yo energético con mi apariencia de hombre, con mi cabello completo. Imagínate una de las partes del cabello que primeramente se pierde es la famosa tosura sacerdotal. Cuando al hombre se le rapa para ser sacerdote la parte occipital, perdón, parietal de la cabeza y se le dice usted va a ser santo, casto y puro para Dios. Y se le hace la tosura, se le hace la circunferencia donde después se pone la cofia papal. Bueno, a los hombres en la naturaleza se les hace esa circuncisión, esa pelona, porque están perdiendo su eyaculación. Híjole. Entonces, esto es... El secreto está en no pensar, Horacio. En no pensar. Porque si estás pensando y manteniendo esa energía interior, no vas a poder con ella. Es una fuerza maravillosa. Imagínate un hombre que está dormido y que la naturaleza solar a las cuatro de la mañana le dice tiene una erección. Y está su esposa a un lado, su mujer. Y de esa erección dice, ah, es que tengo que hacer sexo. Y a las cuatro de la mañana la despierta la pobre mujer que está bien dormida, que no está en su horario femenino lunar y la despierta para penetrarle. No la prepara, la mujer está reseca, el hombre... Veinte segundos. Veinte segundos y se pierde. Y luego se voltea y se duerme. Y luego se despierta y dice, antes de irme al trabajo, quiero cumplirle a mi esposa y hago el rapidito de las siete. Se va a veintiún segundos. Sí, veintiún segundos, pero en el rapidito de las siete. Y luego llega y empieza con su trabajo, con el estrés, y le hace caso al amigo, y se va al baño. Sí, por eso el desconecte. Y por eso la apariencia masculina falsa. Se va perdiendo. Se va perdiendo. Tenemos las apariencias masculinas, pero no la esencia de la virilidad, y no la esencia de la juventud, y no la esencia de la voluntad. Como yo la aprecio contigo. Exacto. Realmente me gustaría tu concepto, Jesús. Sí. Relacionarlo con otros dos conceptos. Sí. Porque el sincretismo o la complejidad es algo que yo disfruto mucho de cómo puedo conectar algunas ideas. Me recordó a dos situaciones. Carl Jung. Carl Jung, un poquito más joven que Freud. Eran amigos. Sí. Inclusive Jung le llamó mentor a Freud durante un tiempo, pero se separaron por dos razones, básicamente. La primera es que le decía Jung a Freud, oye, yo creo en el inconsciente, pero también está el inconsciente colectivo. Y eso Freud como que no muy bien. Entiendo el personal, pero también hay un inconsciente colectivo. Y el segundo es el concepto del líbido. Freud lo asociaba al tema más de sexo, que aclaro que Freud tiene muchas otras ideas, lo que pasa es que se le recuerda por sexo, y es digno de leerlo. Pero me voy a regresar al tema. Freud hablaba de la sexualidad per se y Jung le llamaba fuerza creativa. Claro. La líbido, decía él, es un concepto mucho más amplio. La líbido la ves en un cuadro de Picasso, la ves en un cuadro de Van Gogh, la ves en la música de Mozart. Ahí está la fuerza de la creatividad. Exacto. Entonces me hace mucha resonancia esto que mencionas con Jung, cuando te digo yo, bueno, ya duré seis meses, ¿yo ahora qué hago? Ponte a hacer algo. No. Crea, produce. Sí, y ya no pienses en aquello. Ya. Cuando tu mente está en un punto concentrado, ese punto se agranda. Y lo hace es un problema. Entonces hay gente que viene y me dice, no aguanto, mantente, relájate. Lógico, ocúpate. Pero lógico, hay técnicas que pueden acompañar al careza. Hay plantas medicinales que ayudan a relajar. No, hay plantas estimulantes que me van a dar el efecto Viagra. Pero no, yo necesito lo contrario. Necesito algo que me relaje, que me mantenga la olla llena de agua para que esa agua se evapore. De acuerdo. Y el acto sexual va a ser la mecha que mantiene la olla caliente. Excelente. Entre más horas dure aquello, olvides. Todo el mundo sale ganando. No, 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 no. El otro concepto, hay un libro como, bien capitalista este libro, de Napoleon Hill, Cómo crecer y hacerte rico. O sea, el producto de la cultura capitalista norteamericana, escrito ya por 1950, por ahí se vuelve a imprimir, se vuelve a imprimir. Ya leí el libro. Es más, se lo regalé a mis hijos, a otros tres, cuatro libros que me gustaría que leyeran algún día. Pero me impresiona que en los cincuenta, este cuate, un capítulo habla justamente de esto. Nada más que lo usa en términos un poquito simplemente como, si tú controlas eso, te va a ir muy bien. Y dice, los hombres que lo hacen típicamente son los que llegan a la mediana edad, que no tienes por qué esperar, pero bueno, y ahí vean cómo se despegan y cómo ellos se potencian. Entonces, quise hablar del carecha persa, no hindú, correcto, de Napoleon Hill y de Caldion. Y de cómo esto está impactando, pues también, no solamente en la pareja, Jesús, también por lo que escucho, está impactando en los géneros per se, ¿verdad? este y eso pues parece que parece que es una amenaza a la sociedad, que es el último de los puntos antes de entrar a consejos o recomendaciones para los jóvenes y los no tan jóvenes, que es el siguiente tema que me gustaría platicar es un poquito a nivel social. ¿Tú cómo ves esto? Pero antes de entrar en la línea social, quisieras agregar algo más. Sí, sí, adelante. Quiero agregar algo interesante porque me decías de Freud y Freud todo lo relacionaba con el líbido y me acuerdo que la mayoría de los procesos de desarmonía femenino eran pacientes de Freud. La histeria famosa. La histeria, decía histeria, ¿verdad? Viene de ister, que es matriz, y la solución actual es histerectomía. Dios mío. Pues sí, ahí está. Íster, histeria, histerectomía. O sea, se la quitas. Quítate la matriz, pobres mujeres, sin haber nunca sentido lo que es un acto verdadero, porque no hay hombres verdaderos, ¿verdad? Ahorita el hombre está tomándose una pastilla, y con la pastilla cree que va a mantener la erección, pero la mujer no siente en la erección, siente en la energía. Entiéndanlo, la energía tiene que ser ¿qué? No es el que la pastilla me mande más sangre al pene y el pene es erecte, es ¿qué energía subliminal va a tocar a la mujer en sus tres puntos principales? O sea, hablo de la iluminación en un orgasmo de la mujer y Freud, histeria, histerectomía. Qué duro. Qué bárbaro. Qué duro. Esa es la sociedad actual. Ese es el mensaje que tú quieres que yo le dé a los jóvenes. La juventud no está perdida. Yo pienso que la juventud solamente necesita estar asesorada, asesorada, y que la juventud entienda que el tiempo es muy relativo, la relatividad del tiempo. ¿Por qué? Porque los momentos son muy rápidos. Tú y yo nos conocimos hace más de 30 años, pero no hay problema. Para mí ha sido un minuto. Te veo, yo no te veo de 30 años haberte visto. Te veo ahorita. Para mí los 30 años no existen. Entonces el tiempo es muy relativo. Entonces el que se sienta ahorita joven, alguien, es relativo. Yo le voy a decir que cierre y abra los ojos y ya pasaron 50 años. Y entonces para mí un joven de 20, en un abrir y cerrar de ojos, ya se me hace un hombre de 70. Es bien relativo. Entonces el caso de la juventud es, sigan, sigan las enseñanzas de la gente adulta, que no es más que el mismo que ya estuvo antes. Un joven de ahorita es el viejo que se fue y nomás lo que tiene que hacer es rescatar su experiencia anterior y mantenerse. Y vas a ver que ese va a ser el secreto del secreto. El secreto no está en la materia. El secreto está en la luz. Porque al final de cuentas, todo, todo se va a resumir a la próxima morada de nuestro padre, que es el sol. Ahí vamos a ir, pero para salir del plano sublunar, necesitamos tener la potencia que nos lleve hasta el sol. Y es muy fácil llegar al sol. ¿Cómo llegamos al sol? Muy fácil, Horacio. Cultivando. No, con la mente. Yo ya estoy ahorita en el sol. Con la mente. Pero nomás necesito la potencia para que mi mente esté ahí. De acuerdo. Ya viajé, ya estoy. Yo todos los días veo el sol directamente 15 segundos. Directo a mis ojos, al sol directo. ¿Por qué? Porque trabajan mi retina, mis bastones y células oculares. Por eso tengo buena vista. Es muy interesante ver cómo el sol es la esencia de todo. Yo les dije hace rato tomar un baño de sol y ver cómo los testículos danza. Cuando toca el sol ahí, en las mujeres sus ovarios se mueven, pero están internos. Excelente. Con la luna. Excelente, Jesús. Guau. Mira, me gustaría, porque ya se nos fue un poquito el tiempo, y estás invitado para venir otra vez para hablar de reflexología, de acupuntura. Sí, de salud y más de careza. De careza. Hay técnicas importantes. Ahorita se habla de lo que es global. Hay que entender que careza no es tantra. El tantra es otra cosa. El tantra son posiciones. Sí. Pero el careza es la esencia de la no eyaculación. Es energía. Es absorbe tu energía. Oye, para ir, 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 ir hablando Jesús, el tema de cómo ves a lo largo de tu práctica de 50, 60 años, cómo has visto. Yo sé que ahorita estás más enfocado a la parte de finanzas. Sí, que me encanta porque a los 82 años o a los 80 años estás empezando prácticamente un emprendimiento nuevo. Es una señal de juventud. La flexibilidad es juventud. La rigidez es vejez. Vejez. ¿Verdad? Pero en todos estos años que has estado practicando reflexología, moxa, acupuntura, yoga, nutrición, ¿has visto alguna evolución de a dónde vamos como sociedad? ¿De qué está pasando con las generaciones? ¿Has visto como patrones? Sí, el patrón que veo yo es el patrón del descuido. La gente se descuida en el enfoque del día a día. No programan sus sueños, sus sueños. Si tú puedes ver un atleta olímpico o cualquier persona que ha triunfado en la vida, dice es que este fue mi sueño, lo perseguí y lo realicé. Lo dijo Jeff Bezos antes. Sí, sí. Ese es mi sueño de juventud. Sí. Lo dijo. Ya lo hizo, ya lo realizó, y ya lo cumplió. ¿Por qué? Porque se mantuvo en la base de su sueño. Entonces, yo le digo a la gente que se está perdiendo la cultura del análisis del momento. Entonces, la introspección, la introspección es una y dos, la parte de buscar la esencia del por qué estoy aquí. Yo siento que esto es una Matrix. La Matrix es como la película. Es algo que ya está. Nosotros estamos haciendo la película. Allá, este, tu hijo. Sí, grabando. Grabando. Está haciendo su película. Entonces, nosotros hacemos una película con el día a día. Yo soy el actor principal de mi película, pero también soy el guionista y soy el de la música de fondo y soy el de todo de la película. Y yo le digo a la gente al final de tus tiempos, qué tipo de película quisiste hacer. Hasta ahorita has hecho una película mala. Bueno, tienes chanza de cambiar el proceso de crear la película de nuevo. Maneja otro guión. En la película todo se vale, todo se puede. A mí me encanta. Yo tengo potencial para hacerte a mí un director de cine, porque me encanta diseñar película. Yo a veces fantasío con respecto a crear películas. Me gusta mucho hacer cuentacuentos. Invento cuentos para los niños. Me encanta despertar la imaginación en los niños a través de los cuentos y de ahí llevarles un mensaje de creación positiva a los niños a través de los cuentos. Igual las películas. Entonces nosotros estamos haciendo una película. El hombre ha perdido creatividad. O auto creatividad. Auto creatividad. Porque acuérdense que la salvación es individual. Yo no vengo aquí a salvar a nadie. A mí no me encanta hacerle al gurú. No me encanta hacerle al, ¿Cómo se llama este de la India? Un doctor que... Chopra. No. Hacerle al Chopra de estar echando mensajes y haciendo libros. A cambio de lana. De la lana, ¿verdad? Entonces, no, a mí no me interesa. A mí me interesa el contacto físico, real con la gente, buena vibra y que emane energía positiva mía para la gente. Siempre tratar de despertar en la gente el poder. Fíjense bien. Es muy relativo a la riqueza. Si ahorita cualquier persona compra un boleto de lotería y se saca el premio mayor, ya no está fregado. Nomás fue un golpe de suerte y ahora ya se hizo millonario. Jeff Bezos hace 25 años vendía libros. Y ahora es el hombre más rico del mundo y está creando su sueño de ir al hiperespacio. Bueno, 30 años lo que tenemos tú y yo de conocernos. ¿Cómo empezó? Pues con finanzas. Él empezó a reunir a la gente de su barrio y les dijo vamos a invertir. Todos los vecinos dijeron que no. 22 dijeron que sí y su padrastro le prestó 300 mil dólares. Y ahí empezó la fortuna de Bezos que todavía la sigue haciendo. Sí, sigue incrementando. Claro, claro, porque el secreto. Yo no voy a ir a buscar el tesoro ahorita a un hospital. Ahí voy a ver puros enfermos y gente que va a sufrir para pagar la cuenta. Yo voy a ir a la bolsa de valores. Voy a ir al mercado. Voy a ir a donde están los ricos, ricos y ricos. Ahí está el dinero. Ahí tengo que enfocar mi conciencia. Y hay muchos secretos en las llaves de las finanzas. Así como creer las llaves de la salud, que para mí tener salud es tan sencillo como sentir que el cuerpo no duele, que evacuamos bien, que traemos los pies y las manos calientes, que tengo relaciones sexuales buenas. Eso es salud. Bueno, así hay llaves de finanzas. Pues te invitamos a que un día regreses. Fíjense bien, conociéndome ustedes ahorita como soy, cuando yo hablo sobre las finanzas, lo primero que yo deseo para cada uno de ustedes es que sean ricos y millonarios. Fíjense bien, mi deseo interno es que todos tengan riqueza y millones. Y yo voy a ganar dos cosas. Quiero que me digan qué cosas gano. Bueno, la primera. ¿Qué gané, Horacio? Al desear que todos se hagan ricos y millonarios. Bueno, pues yo creo que estás alimentando un círculo. No. A ver. A ver. Otra, 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 otra. ¿Qué ganas? Pues cambiar la frecuencia vibratoria, energía. No. Ni te imaginas. Por eso le digo, ya conociéndome a mí. ¿Pues riqueza? No. No, que menos me va a interesar. A ver, pues llevo tres. ¿Cuántas me das? No, te doy veinte y te doy mil. Se nos va el tiempo. ¿Con qué empieza? Simplemente, mira, la primera cosa que yo gano al querer que todos sean ricos y millonarios es que no me pidan prestado. Que no me joroben. Oye, es que ya es una ganancia. Sí. Que no me molesten. Te juntas con gente fregada y lo primero que te hacen es darte el sablazo. En cambio, si ya lo deseas y que lo hagan como un deseo interno profundo, ya eliminaste la primera cosa. Y la segunda es que donen algo. Donar. Cuando ya sean muy ricos, darle, no sé, estudios, una beca a la gente, no sé, algo. Que donen algo. Yo ganaría dos cosas, serían. Y mi deseo es real. Yo siempre que gano a una amistad o una cosa así, quiero que entienda cómo hacerle para seguir generando. Ayudarlo a que le vaya bien. Este punto que está muy lindo. Yo te deseo lo mismo. Sí. De verdad. Te regreso porque yo gano por lo menos dos cosas también. Eso es, mira, que a lo mejor ya está. ¿Cuáles cosas ganas? Pues la primera es que no me pidas imprestado. Ah, sí, son las mismas. Y la segunda es que dones. Sí. No, y pues ya creo que ya aprendí. Pero mira, ¿qué te parece? Digo, y nuevamente, ¿estás invitado? Cuando tú quieras, Horacio. Yo estoy seguro que le va a gustar mucho a la gente. Tocaste temas de mucho sentido común. Ahorita me gustaría hacer un resumen. Pero antes de hacer el resumen y cerrar, este punto último de desearle al otro el que, en el segundo caso, que done, estás generando un efecto multiplicador. Porque si tú nos lo deseas a los seis o siete que estamos aquí, y nosotros lo hacemos otros seis o siete, y el segundo es dona, estamos incrementando, pues, el, cómo decirte, la energía de la generosidad. Mira, muchas, muchas veces, Jesús, nos preguntamos a qué vinimos al mundo, ¿verdad? Que cuál es nuestro propósito, nuestro rol, nuestra misión. Y yo creo que son preguntas infinitas, o sea, no hay respuesta. Conocernos a nosotros mismos. Bueno, regresamos al principio. Pero yo quisiera que nos hablaras un poco de eso. A ver, ¿crees tú que tenemos un propósito en la vida? ¿Y crees tú que el hecho de que estemos de manera temporal tenga algún propósito mayor? ¿Estamos contribuyendo a una conciencia más alta? O sea, ¿cómo explicarías tú el misterio del, es una pregunta injusta, pero ¿cuál sirve tu interpretación? Es lo que me mencioné hace rato, la mente finita y la mente infinita. El llegar a entender la mente infinita es llegar a entender el Tao. Y llegar a entender el Tao es aceptar todo lo que está pasando, no los razones, porque luego te vienes a la mente finita. En la mente finita empiezas los cuestionamientos, tus argumentos, tus argumentos, tus no aceptaciones y tus problemas. Pero en la mente infinita no pasa nada. Yo tengo la gota del mar y tengo el mar ahí y lo siento al mar. Tengo el granito de arena y siento la playa. Tengo el minuto y tengo la eternidad. Lo demás no los razones. Llega un momento que te vas a quebrar la cabeza diciendo, ¿a qué vine? A esto. Oye, pásatela bien. Pásatela chévere. Goza. Mantente ecuánime. Mantente con luz en el corazón. Eso es una eterna esencia de presencia. Esencia, presencia y potencia. Son las tres virtudes que necesitamos hacer. Esencia es lo que eres. Presencia es lo que estás haciendo. Y potencia es lo que podrás generar en todos los aspectos. Esencia, presencia y potencia. ¿Sabes quién te da eso? Tus ángeles. Yo creo en los ángeles. Háblanos un poquito de los ángeles. Yo creo en los ángeles. Creo en las vírgenes. Creo en los hombres evolucionados. Porque todo eso está ahí. Nosotros no somos la no pros ultra. Hay gente más arriba. Otros planos. Hay otros planos. Otras dimensiones. Super, super, super. El multiverso que le llaman los físicos cuánticos. Yo creo en el poder de la oración. La oración es la gimnasia del espíritu. Así como hacemos una gimnasia para mantener el cuerpo activo y flexible y dinámico. En la gimnasia tenemos la oración. Para mí la oración es el poder más grande que puedas tú tener. La oración. ¿Algún tipo de oración? La que tú quieras. Diseñala. Por ejemplo, hay una oración para las finanzas. Cuando tú mantienes una oración en las finanzas, mantienes el portón abierto de la riqueza. Yo agarré a San Francisco de Asís, haz mi instrumento de tu paso y luego ya le puse, lo hago en la mañana y en la noche, todos los días. La oración, aparte, ahorita con la física cuántica, donde están diciendo, se están confundiendo. No confundiendo, más bien, están esbozando la posibilidad de que nosotros podamos construir nuestra propia realidad. Claro. En función del autoguión y autonarrativa. Jesús, me gustaría hacer un resumen. Sí, así adelante. Y que me corajeras en un momento dado o me complementaras, si no, pues que las cosas bien. El comienzo del doctor Jesús Lex, aparte de que tienes una manera muy interesante de plantearlo, podrías dar clases, seguramente eres maestro, seguramente, pero empiezo con el conocete a ti mismo. Súper. El autoconocimiento es clave. Y que la salvación es individual. La salvación es individual, no colectiva, es uno a la vez. Ahorita con lo del océano, me recordaste a Rumi. Sí. Que dice, una gota no es una gota del océano, sino el océano está en la gota. Exacto. Verdad, se me hizo muy padre eso. Entonces, conócete a ti mismo el autoconocimiento. Nos vamos a salvar uno a la vez. Le entraste al mundo de la medicina alternativa, a pesar de que eres médico, cirujano y partero. Bueno, hablaste de las siete llaves de la salud. La primera es regular tu pH, enfocado al tema de disminuir azúcares. Y luego el tema de la inflamación, que también está asociado a nuestra alimentación. La tercera fue el tema de las hormonas naturales, aceites y aumentar grasas. Ya nos hablaste de ellas. Nos hablaste del aceite de aguacate, del aceite de oliva, de nueces, de la mantequilla. La cuarta fue mineraliza y vitaminiza. Y nos hiciste algunas recomendaciones específicas de tipos de suplementos. Cuidado con lo que cenas, porque en lo que cenas te produce eventualmente sueños y lo que sueñas eventualmente te produce tu día. Es bien importante, tu recomendación es más vegana. La sexta fue el ejercicio y la disciplina. Hablaste de la yoga. Me encantó el tema de la voluntad, como el elixir de la juventud. Se me hizo muy poderoso. Y lo abstracto está adentro de la acción. Una frase muy bella. La séptima fue la respiración. Yo lo asocié al tema de la meditación. Y de ahí nos fuimos al Caretza, que se me hizo muy potente, muy fuerte, todo lo que mencionaste. Y que es una realidad, porque la verdad, yo siento que la juventud y la humanidad puede perderse si pierden su sexualidad. Híjole, esto se me hizo bien fuerte. Y apunté aquí entre, dice, estamos, conforme tu opinión lo expresas, perdiendo masculinidad. Claro. Y si perdemos masculinidad, ahorita me recordaste del equivalión, el primer principio es el mentalismo, el infinito. Pero el segundo es el del género. Si perdemos el género, pues nos podemos perder ahí nosotros también. Me encantó lo de la vigilancia, eternamente estar conscientes de nosotros mismos. No caer nunca en la ilusión, que es el maya. El maya, la ilusión. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. También, o sea, no hay que confiarnos ni relajarnos. Hablaste de cómo todo lo que hacemos termina a los hombres en espermatozoide, las mujeres en óvulo. Y no solamente hablaste de administrar y gestionar la energía sexual, sino que hablaste de los beneficios que tiene la comunicación de la pareja. Súper. Verdad, que realmente se va cultivando. Y si la pareja está bien, la familia está bien. Y si la familia está bien, la sociedad está bien. Yo hice una conexión breve con Napoleon Hill, Cómo incrementar su riqueza y Jung. Y me encantó ya en la parte final que hablaste de la auto narrativa, del auto guión, de cómo nosotros podemos crear nuestra propia historia. Eso es algo que converge con algunas, pues con un autor favorito mío y maestro de mi doctorado, James Hillman. Tuve la fortuna de tomar clases con James Hillman también. El tema de la oración. Y me encantó tu cierre y rima como esencia, presencia y potencia. Súper. Nosotros somos como el incienso. El incienso existe, igual que nosotros. El incienso se enciende con respecto a la energía, al calor, a la respiración, a la vida. Y el incienso se evapora y asciende hacia lo alto. Y al final polvo somos y al polvo volvemos. O sea, nosotros podemos comparar todas las experiencias como la del incienso. O la oración, la oración es la gimnasia del espíritu. ¿Y cuántas veces nos estamos perdiendo en no tener actitud de oración? A mí me encanta. Me encantan unas manos con un rosario. O no un rosario cristiano, tal vez un rosario de los maestros de la India, que están repitiendo su Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Entonces llega un momento en que mantenernos en la oración es mantener siempre el espíritu elevado. Y la realidad viene y fluye como el agua. Así como decía Germán Gess, el río fluye y nunca va a ser el mismo río. Va a haber miles de millones de rostros que se reflejan en ese río. Bueno, eso es estar en la vida, fluir. El que fluye con respecto al río, ¿sabe? Sí, sube. Ya la tiene hecha, ya la tiene realizada. Fluido. Oye Jesús, de cierre, para la gente que nos está viendo en YouTube y la gente que nos está escuchando en Spotify y iTunes, si se quiere en YouTube, ¿cuáles son las tres poses de yoga? ¿Serías tan de mal? ¿Te importaría hacernos ahorita tres posturas de yoga que podamos grabarte para que vean cómo un hombre de 82 años, yo me pondría al lado tuyo a hacerlas, pero no puedo. Me puedo subir a las en la mesa. Ahí te hacemos un espacio. Si quieres aquí vamos a... No son tres posturas, son cuatro. Cuatro posturas. Vamos a hacerlo. Son cuatro. Sí, vamos. Quiero que vean cómo un hombre de 82, que es congruente con lo que dice y con lo que hace, porque te conozco de hace 30 años, ¿cómo yo quiero estar a los 82 años o de perder un porcentaje cerquita, mi querido Jesús? Adelante. La primera postura tiene que ver con el nacimiento, la postura fetal. Si quieres ponte aquí, Horacio, para que me... Yo lo hago. Ok, fin, sí. Aquí está. Esta es la primera postura. Vamos a ver una toma aquí de arriba. Sí, o la postura de la postura de nacimiento. Sí. Ok. La segunda es trabajar la parte de la conciencia. Ala. Ok. Luego aquí damos una mano. Dios mío. Y luego nos ponemos en la postura de la serpiente. La postura de la serpiente. Ok. Luego aquí nos vamos a la postura de Mahoma. El saludo vital. El saludo completo. ¿De acuerdo? Guau. 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 Damas, caballeros. Jesús Lex. Elena, su hija. Dios mío. No lo voy a hacer yo porque me truena en la espalda. Esa garra. 82 años. Jesús Lex. Congruencia de pensamiento y acción. Menos. Qué barbaridad. Y así puede estar. Bravo, mi querido Jesús. 10 minutos ahí conmigo. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias. Bueno, pues damas, caballeros, nos despedimos. Jesús, ¿alguna última palabra? Sean felices. Pásensela muy bien. Y mantengan siempre la eterna vigilancia. Que es el precio de la vida. Atentos. Nos vemos pronto. Un abrazo y un saludo. Bravo, bravo.